Música Música Video tutorial número 19 de la serie Microsoft Excel avanzado Vamos a arrancar con la práctica el día de hoy vamos a empezar a crear una tabla He de decirte por principio de cuentas que puedes crear dos tipos de tablas Es decir más bien dos formas de crear la tabla Pues la primera es que arranques de nada desde cero es decir que no tengas datos Y la segunda es que ya tengas una lista de datos y la conviertas en tabla Muy bien vamos a arrancar con la primera cuando arrancas desde cero que no tienes absolutamente nada Nos vamos a la ficha insertar icono tabla Y de inmediato te dice que selecciones el rango de datos donde están los datos de la tabla Como no tienes datos pues simplemente vamos a decirle que vamos a utilizar cuatro columnas Y por ejemplo hasta la fila 11 Ese es el rango de datos lo acabamos de seleccionar Le damos a aceptar y de inmediato te das cuenta que te crea una tabla con un formato automático Ok ¿Cómo te puedes dar cuenta que tienes una tabla en tu documento de Excel? Por una sencilla razón Bueno tiene muchas cosas ¿verdad? Va a tener encabezados con una especie de iconito como cuando filtras ni más ni menos Pero algo que nunca falla es esto que tienes aquí Este indicativo de aquí Este iconito le voy a poner un poquito de zoom Este iconito que tu ves aquí cuando la acercas Quiere decir que puedes ampliar la tabla o la puedes incluso hacer más pequeña Ese iconito nunca falla Con eso te puedes dar cuenta de inmediato que tienes una tabla en Excel Ok Ahora vamos a empezar poniendo los títulos de los campos Es decir de las columnas Aquí le vamos a poner por ejemplo matrícula Matrícula creo que lleva acento Aquí le ponemos nombre Aquí le ponemos dirección Y aquí le ponemos edad Ahí está Ok Ahora vamos a poner por ejemplo M001 Y supongamos vamos a rellenar Supongamos en práctica lo que hemos aprendido en algunos otros cursos O incluso en este Y por ejemplo aquí ponemos al famosísimo Juan Pérez Que nunca debe de faltar Y que vive en Álamos número 345 Y tiene 21 años Ahí está Ok Aquí podemos auto ajustar la columna también Ok Ya te das cuenta que puedes tú este A ir agregando datos dentro de esta tabla Así de fácil Pero esto fue crear la tabla desde cero Ahora vamos a suponer que ya tenemos por ejemplo en esta parte de aquí Supongamos matrícula Acá le ponemos nombre Acá le ponemos dirección Y aquí le ponemos edad Ahí está Ok Vamos a suponer que ya por ejemplo aquí tienes a M0020 M0020 Y que aquí por ejemplo Y le ponemos hasta ahí Aquí tenemos a José Espinoza Aquí vive en Las Palmas Número 34 Y tiene 24 años de edad Ahí está Vamos a ponerle otro dato aquí Espinoza Paz El cantautor del pueblo Que bonitas canciones escribe Espinoza Paz No canta tan bien verdad Pero tiene unas canciones que de verdad De verdad dice Ay como las puede componer este chavo Espinoza Paz Dirección este me parece que es de De Sinaloa Vamos a ponerle Sinaloa 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 Enfermo Le ponemos Ahí está Y en edad le vamos a poner Yo creo que calculo que hay de tener como unos 30 años Yo creo Igual ya está más acabadito verdad Pero yo le pongo 30 años Supongamos que esa es la base de datos que tienes Bueno no base de datos Porque puedo confundirte Esto es este Tu lista De datos que tienes Supongamos Y la quieres convertir en tabla Crear una tabla a partir de eso Muy bien Pues lo único que tienes que hacer es Seleccionar tu rango de datos Supongamos hasta ahí Eso es lo único que quieres Seleccionas tu rango de datos De inmediato te vas a insertar Tabla Y te dice donde están los datos de la tabla Y de inmediato te detecta Lógicamente el rango que acabas de seleccionar Pero ojo con esto En esta parte de aquí Regularmente Hay que checar que diga La tabla tiene encabezados Es decir que esté Checada esta de aquí ¿Por qué? Porque vas a notar que sucede Le damos a aceptar Y observa De inmediato Te detectó Que tiene encabezados Pero ahora vamos a suponer Que le di control Z Vamos a suponer Que omites eso Y le quitas Eso de aquí ¿Qué crees que va a suceder? Esto te lo va a tomar Como un registro Matrícula Nombre Dirección Y edad Te lo va a tomar Como un registro Y te va a decir Oye Introducele Los Este Los campos Los encabezados Y eso es incorrecto Entonces La forma más correcta Pues es Insertar tabla Y decirle Que la tabla Tiene encabezados Ahí está Y si te das cuenta Pues es Lo mismo Pero un poquito Más tardado O más barato Como tú lo quieras ver Que por cierto Acá le puse Eada Bueno pero Un error Lo cometo Solamente yo No cualquiera Tengo muchos errores Soy humano Y reconozco Reconozco Que he cometido Errores en esta vida Muy bien pues Vamos a dejar Este video tutorial Hasta aquí Como puedes darte cuenta Pues crear una tabla Sumamente sencillo Aquí en Microsoft Excel Y es obvio Que pues esta Esta tabla La puedes ampliar O la puedes reducir Supongamos La puedes ampliar Así Hacia acá O la puedes ampliar Hacia acá Mira Ahí está Y te da la opción A que tú puedas Este Crear Otro campo Puedes escribir Por ejemplo Aquí le puedes poner Supongamos Salario Y ya Y ya tienes Un campo Nuevo Y lógicamente Aquí puedes arrastrar Y ya tienes Más registros Pues hasta aquí Dejamos este video tutorial Número 19 Recuerda que de la vista Nace el conocimiento Tablomas Te ed Egar Y nos vemos En el próximo video tutorial ¡Gracias!